Buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos aquí, estamos en el Estadio Festa Flora de Maringora Bajo a Juan Árviz contra Unión Comerza, esto de la edición del Árviz Mis compañeros ahí, ojalá que el Árviz sea un buen resultado Bueno, y también felicito, y bueno, feliz por la victoria de la selección peruana contra Nueva Zelanda 1 a 0, bueno, no es feliz, contento nomás Bueno, al echar, y bueno, tenemos que luchar Y entonces, el próximo lunes, si el lunes, a partir de la 1 de la tarde, va a jugar el repechaje Perú No sabemos, pero esperemos del ganador Y este martes, este martes, desde la 1 de la tarde, en Qatar va a jugar Emiratos Árabes contra Australia Y va a estar un parcilazo, eh Y ustedes, esperamos que un día, esperamos que el día de Juan Árviz de Chiclayo Que gane sí o sí, ok Estamos en el día, eh, medio Digo, eh, César Flores, perdón César Flores Marigorda en Lombayeque Y el día seguido ya la está arreglando para el Mundial Sub-17, creo Bueno, arriba Perú y arriba Juan Árviz A darle con todo Ahí les voy a mostrar el estadio César Flores Marigorda Por ahora, bueno, poquita gente Porque, bueno, estos eran los malos resultados Pero ya, ojalá que este, ya, ojalá que ya Ojalá que este domingo Acá hay, acá hay hinchas, ahí les voy mostrando Acá hay hinchas, acá, hinchas de Juan Árviz Hay gente, policiales, reporteros Acá, comentaristas, deportivos, ahí está No estoy acompañándonos solo Ahí está con mi tío, ahí está, ahí está mi tío Ahí está mi tío, tío Ramón Y bueno, acompañándonos para ver el partido De Juan Árviz vs. Unión Comercio En estadio César Flores César Flores Marigorda en Lombayeque A darle con todo Juan Árviz Bien gente, ya estamos aquí en el estadio César Flores Marigorda Ya está en el partido de Juan Árviz vs. Unión Comercio En estadio César Flores Marigorda A darle con todos Juan Árviz ¡Está mi tío, concha tumores! ¡Venga, mierda! 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 Gente, en estos momentos Juan Árviz de Chiclayo Verso Unión Comercio va a enfrentarse ahorita El árbitro tiene que ganar Sí o sí Contra Unión Comercio En Lambayiqui Y está saludando al árbitro También Y está saludando Y van a tomar fotos ¡Vamos, Audi! ¡Vamos, Audi! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Tenemos que ganar Esta hinchada Tante la escala de alentar Y a pesar de los años Sigo siempre a tu lado Todos juntos la vuelta Vamos a dar Vamos a dar ciclo ¡Vamos, Audi! Tenemos que ganar Esta hinchada No te deja de alentar ¡Vamos, Audi! Y a pesar de los años Sigo siempre a tu lado Todos juntos la vuelta Vamos a dar Vamos a dar ciclo ¡Vamos, Audi! Tenemos que ganar Esta hinchada No te deja de alentar ¡Vamos, Audi! Y a pesar de los años Sigo siempre a tu lado Todos juntos la vuelta Vamos a dar Vamos a dar ciclo ¡Vamos, Audi! ¡Vamos, Audi! ¡Vamos, Audi! ¡Vamos, Audi! Un barrio de ciclayos Un barrio de fiesta popular ¡Vamos, Audi! ¡Vamos, Audi! ¡Vamos, Audi! Es puro que en los malos momentos ¡Vamos, Audi! ¡Vamos, Audi! Siempre te voy a acompañar En la buena voy a estar En la mala mucho más Esta hinchada no te deja de alentar ¡Vengo! ¡Vengo! Hoy un barrio de ciclayos ¡Vengo! ¡Vengo! Un barrio de fiesta popular ¡Vengo! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Cantoro! ¡Tumare! ¡Las conchas de tu madre! ¡Cantoro! ¡Tumare! ¡Las conchas de tu madre! ¡Cantoro! ¡Nada de tu madre! ¡Desahueva, tío! ¡Mamorish! 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 ¡Chulente pato! ¡Las conchas de tu madre! ¡Mamorish! ¡Tumare! ¡C également hijo de puta! ¡Aléjame que. ¡Cantoro! ¡Vamos! 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 ¡ Metro! ¿Por qué马 выгляд testé ¡Mamorish! ¡Mamorish! ¡Tú'rema! ¡Cu mention o ensuño! ¡Gracias, va! ¡Ya va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vale, penal! ¡Oye! ¡Oye, penal! ¡Oye, penal! ¡Vivo de puta! ¡Vivo de puta! ¡Oye, penal! ¡Para mí, penal! ¡Para mí, penal! ¡Para mí, penal! ¡Pen la brilla! ¡Con huevos, huevos y cesar! ¡Esto está, respeto lo que cueste! ¡Uy! ¡Uy, chefe! ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, 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 bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien ¡Aquí no! ¡Bien, bien, bien! ¡Rápido! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Corre, corre, corre! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Bull, bull! ¡Con la hueva! ¡Con la hueva del abri! ¡Bobo, bobo! ¡Abre, abre, 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 abre! ¡Con la hueva del abri! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Chico, chico! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Chico, chico! ¡Ale, ale, ale! ¡Fue y afuera! ¡Chico, chico, joc! ¡Kamira! ¡Fue y afuera! ¡Fue y afuera! ¡Bien! 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 ¡Carajo! ¡Bien! ¡Carajo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Abi! 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 Me la muevo de labia... ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Abris! ¡Vamos, Abris! ¡Vamos, Abris! ¡Vamos, Abris! ¡Sigue para delante! ¡Ah, caramba! ¡Sigue para delante, Juan Abris! ¡Arriba, Abris, carajo! ¡No!